¿Ros te chapaste fuera de cámaras, Hacen? ¿Sí o no? No ¿Estás segura? ¿Qué fue eso? Ros, no vas a reaccionar así después de como yo reaccioné, por favor Me estás dejando mal ¿Qué salió? Que mal pues, que está bien, que has mentido No he mentido No he mentido Ros, Ángela, es una descarga muy fuerte No me pasó nada ¿Qué pasó? Ya la correa entonces, la correa, la correa Es que seguramente no está poniendo la mano, chat No, le he puesto la mano No, no ha puesto bien la mano Oye, pero si nosotros no nos hemos besado, esa máquina está mala Si nosotros no nos hemos besado ¿Cómo que no? A ver ¿Cuántos bits para que Raúl se quede tres días más? No, no, no No, no No, no No, no, no No, no, no Gracias.